Las protagonistas de la cinta Roma, de Alfonso Cuarón, Yalicha Aparicio y Marina de Tavira, durante la entrega de los premios BAFTA fueron las presentadoras del galardón a mejor guión adaptado. Las actrices subieron al estrado para destacar que, la adaptación es como la traducción. Tomas las palabras de otro para transmitir su significado a un nuevo público, dijo Yalicha. En español, para después escuchar estas palabras en inglés por parte de Marina de Tavira, Talía se divorcia de Tommy Mottola. Ella lo aclara la distinción a mejor guión adaptado fue Spike Lee por su película Infiltrado en el Cacacalán. En tanto, Roma se coronó como la gran triunfadora de la noche al recibir cuatro galardones. Mejor película, mejor película extranjera, mejor director y mejor fotografía. ¡Suscríbete al canal!